Caballeros, tengo el calendario de grabación aquí mismo y verán que hay que ponerse con el nuevo disco de inmediato, así que... Bueno, ¿qué? Tronco, es que no puedes preguntar cómo estamos y tal antes de soltarnos todo el rollo ese que tienes, como de robot. Es que yo lo flipo, colega. No, 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 no. Eres como todos, trinca el horario y ponte a currar, Samongo, o sea, Samongo. Eres como un robot, un robot frío y sin emociones. Sí, eso es, eres un puto laboral. No te fíes nunca de un robot. Bueno, vale, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? Resulta que estamos en medio de la pu... cena, tío. En eso estamos. Toki, si quieres ya puedes recoger la mesa. ¿Colegas, os importa si me meo encima del pavo? A mí como si te la machacas, yo ya he terminado. Agüita amarilla pa'l pavo en toda la jeta. Eh, perdona, ¿qué es eso? Ah, esto es el arnés disparameaos. Descarao, el arnés disparameaos. Érneos, el arnés versos. Escrivete a ti, ¿cómo estás? Escrivete a ti, ¿cómo estás? Gracias.